Que me abrazo esa chica que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco que ya estoy enamorado Quizá ese era su sujito, o tal vez un caminado O quizá esa cosita que en su caso ella me ha dado Que tú me tienes el plato de la chiquería Tú me hiciste brujería Pero me traigo que un trabajo tú me hacías Tú me hiciste brujería Atención con más que ella le vocía Tú me hiciste brujería Dentro de la vera encontré una foto mía Tú me hiciste brujería Oye ayer en el lugar, tú sabes lo que decía Tú me hiciste brujería Que si yo salgo de noche me rebata el alma mía Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Esa mujer que me tiene temblando todo el día Tú me hiciste brujería Pero ella no se ve tanto que me tiene brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería ¡Evario! 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 ¡Evario!